Era importante empezar ganando y bueno, yo creo que hemos hecho muy buen partido y estamos muy contentos por la primera victoria de la liga. No me pongo en ningún listón, yo intento trabajar bien, hacer las cosas bien y bueno, los resultados al final salen. Y bueno, contento también porque mis goles pueden aportar victorias al equipo. Yo en los entrenamientos trabajo para eso y bueno, no me ha sorprendido porque yo trabajo para eso e intento siempre hacer lo mejor posible para poder ser titular en el equipo. ¡Gracias!